Música Nuestra asamblea ha designado rector al contador Andrés Abela y a la licenciada Gabriela Andertiz para el cargo de vicerectora Es difícil expresar en palabras lo que esto significa cuando uno comienza a pisar las aulas de la universidad y lo hace desde distintos lugares primero como alumno, luego como docente, como consejero, como secretario, como decano a veces se imagina la posibilidad de seguir creciendo de seguir aportando a la comunidad educativa y bueno, la verdad que el día de hoy aparece como un día soñado más que como un día real así que bueno, con mucha alegría por todo el grupo de trabajo el equipo de trabajo que se ha logrado conformar y bueno, con una enorme responsabilidad de intentar representar lo que la comunidad educativa de la Universidad Nacional de Entre Ríos quiere para la institución claramente quienes formamos parte del sistema universitario público compartimos valores básicos estamos todos convencidos de que luchamos por una misma universidad pública al servicio de nuestros estudiantes, al servicio de nuestros jóvenes y en este caso en particular obviamente al servicio de las necesidades de la provincia de Entre Ríos mis palabras son sencillamente de agradecimiento agradecer a todo el personal de la universidad a los que trabajaron en las secretarías más cercanas y a todos y mi principal satisfacción es haber trabajado estos ocho años codo a codo con todos ellos para llevar adelante la gestión bueno, en lo personal agradecer a la universidad la oportunidad que me ha dado de poder gestionar esta universidad he aprendido mucho, he trabajado a conciencia con mis compañeros, con mis secretarios que me acompañaron durante los ocho años estamos juntos para seguir construyendo la universidad que queremos para seguir trabajando para el crecimiento de la universidad y porque estamos convencidos de que es la manera en que nosotros desde la educación aportamos al menos un granito de arena en la solución de los problemas de la gente en aras de buscar, bueno, mayor equilibrio territorial mayor equilibrio educativo y a partir de allí seguramente mejores niveles de distribución y de equidad en la sociedad la situación económica política del país es un poco compleja es diferente a la de años anteriores pero bueno, esto en realidad lo que nos hace es obligarnos a doblegar nuestros esfuerzos para conseguir lo que nos hemos propuesto y es seguir pensando en la posibilidad de que la universidad siga creciendo en nuevas ofertas, en nuevas propuestas académicas en nuevos proyectos y también en infraestructura así que en realidad los momentos de crisis son también momentos de oportunidades y creemos estar preparados y tener los recursos humanos en la universidad para afrontar estas situaciones que nos van a tocar vivir doctora Gabriela Virginia Andretich jura por la patria y por su honor observar y hacer observar la constitución nacional la constitución de la provincia y las leyes que nos rigen el estatuto universitario y las normas vigentes afianzando los valores éticos, patrióticos y democráticos desempeñando con lealtad y patriotismo el cargo de vicerectora para que haya sido designada contador Andrés Ernesto Sabela jura por Dios, por la patria y por los santos evangelios observar y hacer observar la constitución nacional la constitución de la provincia y las leyes que nos rigen el estatuto universitario y las normas vigentes afianzando los valores éticos, patrióticos y democráticos desempeñando con lealtad y patriotismo el cargo de rector para que ha sido designado sí, juro gracias aplausos 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 aplausos